Y esto ya fue crónica de una muerte anunciada La apelación, la postulación, la repostulación de Rafael Verduga fue negada Esto ya lo sabemos hace varios días atrás Pero en el momento que estoy editando este video Ya se conoce que el nuevo mandatario sería Antonio Álvarez Ese era el riesgo que tenía Rafael Verduga si mandaba esa apelación Carlos Alejandro Alfaro Moreno fue más inteligente Poniendo a la cabeza a Antonio Álvarez y dando un paso al costado No fue tan inteligente Rafael Verduga y por ello su partido quedó fuera Siendo únicamente como único partido a la presidencia el de Antonio Álvarez Es escogido de forma inmediata como el nuevo presidente de Barcelona Sporting Club Ahora según el comunicado que subió Rafael Verduga en su cuenta de Twitter Mencionó en pocas palabras para resumirte todo esto Que dará un paso al costado y pondrá o subirá como presidente a otra persona de su partido Y espera que la actual dirigencia y los involucrados en este caso puedan aceptar esta nueva decisión Ya dependerá de la actual dirigencia Ya dependerá del único candidato Ya dependerá de todo lo que tiene que ver con la mesa electoral En decidir si aceptan esta propuesta que ha hecho Rafael Verduga Pero desde mi punto de vista y basándonos en las normas Este ya sería demasiado tarde Este desde un principio debió haber hecho lo que hizo Alfaro Moreno Y no mantenerse en contra de la decisión que ya se había tomado Este en cierta medida en parte es culpa de él que esto haya terminado sucediendo Me parece un poco injusto echarle la culpa a la actual dirigencia Echarle la culpa a otras personas de la decisión que él tomó Carlos Alejandro Alfaro Moreno pese a su afán de llegar a la reelección Decidió dar un paso al costado viendo las consecuencias de un fallo en contra de su partido Por ende tomó la decisión de poner a Antonio Álvarez Rafael Verduga decidió continuar y seguir adelante Y por ello tenemos las consecuencias que a día de hoy se conocen No descarto que existan nuevas novedades sobre este tema No descarto que esté totalmente cerrado Lo que sí es cierto es que si se le da tantas largas Poca planificación va a tener la nueva dirigencia No queremos que termine sucediendo Lo que vimos en el club Sport y Melek Donde actualmente las consecuencias están a la vista Una dirigencia que poco planificó Y a día de hoy no compiten ni para meterse en Copa Sudamericana Así que señores esperemos esto se resuelva De momento, solo de momento Antonio Álvarez es el nuevo presidente Ahora amigos para cerrar con la información del día de hoy El equipo torero culminó con su rutina de entrenamientos Preparándose para el clásico del astillero Preparándose para ese gran partido que le va a tocar recibir de visitante Ante el club Sport y Melek Este, momentáneamente somos los punteros A la espera de que Liga de Quito Tropiece este próximo día miércoles Ante técnico universitario Por aquí te dejo las declaraciones Del delantero que viene Este repuntando Viene siendo el goleador de Barcelona Sporting Club Sin más amigos y amigas Que tengas un excelente día Me siento bien en el tema De convertir los dos goles Lo digo siempre, al delantero le da muchísima confianza Lo vengo convirtiendo en esta segunda etapa Bastante seguido Y bueno, de cara al clásico Es un partido muy importante Va a ser especial para nosotros Porque estamos peleando arriba Así que nada, nosotros iremos a buscar los tres puntos Como lo hacemos en todas las canchas Al segundo semestre mío Sí, yo lo dije, creo que en el parate Que yo estaba trabajando para poder Trabajar y ¿Cómo lo puedo decir? Reivindicarme Y estar a la altura de Barcelona Porque creo que en la primera etapa No lo estuve Y creo que el equipo tampoco lo estuvo No encontrábamos la manera de jugar Y bueno, ahora yo me siento bien El técnico me está dando muchísima confianza Obviamente a los compañeros también Me asisten bastante Y nada, trabajo día a día Para poder mejorar Yo y darle al equipo Lo mejor de mí Y conseguir siempre los tres puntos El clásico sí, es algo especial Hay que ir a trabajar en la semana Mucho el tema defensivo De no desesperarnos Y te va a jugar mucho la cabeza Porque vamos a jugar de visitante Y bueno, hay que estar tranquilo Y nada, vamos a ir a buscar los tres puntos Como lo hacemos siempre